face cast o molde de la cara dicho más clarito acuérdate de suscribirte y compartir este vídeo así que vamos a empezar hola buenas para hacer este molde de la cara de nuestro careto vamos a necesitar escayoga yo en este caso lo compré tipo vendas ya hecha porque es mucho más cómodo y utilicé esta marca la pueden encontrar en internet porque con sinceridad para hacer un molde era la marca más barata que había encontrado que la verdad es que hay que mirar el dinerito sí sé que muchos dirán que se pueden hacer con alginato volvemos al dinero y sobre todo todo el mundo sabe manejar la escayola así que empecemos lo primero que nos vamos a hacer es cubrirnos el pelo con un plástico o una calva en este caso yo utilicé un filtro transparente una vez tenemos puesto esa calva y nos ha cubrido la mayoría nos ha cubrido nos ha cubierto la mayor parte del pelo porque si no todo un montón nos daremos pasadina en la zona donde hay pelo y no queremos depilarlo no es decir las cejas las pestañas y en mi caso los lados de la cabeza sino la depilación es segura bueno pues una vez aplicada la vaselina y tenemos protegidas nuestras pestañas nuestras cejas es hora de ir cortando estas tiras de de escayola y ponernos la alrededor de la cara empezando frente y nariz a medida que vamos poniendo vamos masajeando para que se vaya adaptando nuestra cara que no nos quede grumos y hacer una réplica de nuestra cara perfectamente recuerden dejar los agujeros de la nariz abiertos sino no tendrán por donde respirar una vez puesto esperamos en una cosa de unos tres minutos comprobamos que esté seco y vamos dando unos pequeños golpecitos para ir aflojando el molde y una vez veamos que el molde está más o menos suelto pues ya podemos empezar a retirar desde el plástico de la cabeza para que vaya siendo más fácil y meteremos los deditos y quitaremos el molde esto también sirve para aquellos que tengan puntos negros se los elimina al momento o sea no hay mejor peeling que ese que se van a hacer ahora bueno pues una vez retirado vemos cómo queda nuestro molde y vamos y nos lavamos la cara vemos que el molde ha quedado bastante bien que ha cogido todos nuestros rasgos así que momento de empezar con la segunda parte primero a lavarse colocamos nuestro molde en una superficie el cual lo mantenga a nivel y sobre todo que pueda soportar el peso colocamos vaselina para que no se pegue el producto que vayamos a echar ya sea látex silicona yo lo voy a hacer de escayola porque para hacer prótesis me conviene más la escayola así que a rellenarlo todo de silicona de vaselina una vez comprobamos que esté bien lleno de vaselina añadimos la misma cantidad de agua que de escayola y removemos hasta que se haga hasta que quede una masa bastante consistente es decir una masa cremosa removemos bien y vamos echando poco a poco el líquido en nuestro molde y y y y y y y Poco a poco iremos retirando las vendas que hemos hecho. Y podemos enlucirlo con un poco de masilla. Y ya estaría listo nuestro molde. Espero que te haya gustado este tutorial, que compartas, que suscribas y nos vemos en el siguiente tutorial.